La candidata Keiko dice que va a ser colegios, más colegios, pero se está olvidando de lo esencial, de la capacidad del profesor, hay que contratar mejor el profesor y eso se hace con plata, ¿no? Ahora, yo te diría que no solamente es dinero, ¿ah? Yo no te voy a mencionar el nombre de la Universidad de Provincias, yo soy de la UNI, como te digo, a los 16 años me subieron a un ómnibus, llegué a un cuarto en Jesús María y fui a postular a la UNI donde postulábamos más de 15 mil y entramos 500, me costó mucho trabajo, ya, y lo digo orgullosamente, a mí la UNI no solamente me dio la carrera, me dio de comer, la Universidad de Ingeniería, el comedor en la Universidad de Ingeniería. Pero no te voy a comentar el nombre, pero hay universidades a la interior del país, ¿ya? Donde evidentemente me pedían presupuesto y yo digo, ¿presupuesto para qué? Mira, Cusco, lo que tiene la Universidad por canon, cuánta investigación ha hecho, pero sí te saco el listado de todos los viajes internacionales de los profesores, ¿ya? Y me encuentro en algunos casos, mira, hice el proyecto Junín Competitivo, hace años, en una época que se me dio por ir al interior del país muy fuertemente. En Junín Competitivo nos encontramos que había siete universidades en el año 2007, en Huancayo, dos mil seiscientos estudiantes de derecho, Ingeniería Agrícola 105. Nos preguntamos, y en muchos casos presupuesto nacional. Entonces, ¿damos más dinero para seguir haciendo carreras del pasado? ¿Para seguir generando desocupados? Entonces, no es problema de dinero, es un problema de un replanteo total del sistema educativo, que no se va a lograr dando títulos a todos, como dice el señor Castillo, ¿no? Porque dice, su dedo, todos a la universidad gratis y dinero para todos. Muy bien, entonces, ya estamos casi llegando a las diez. ¿Me permites un minuto con lo de las mineras? Lo del negociar. Mira, el dinero hay, cinco mil millones de soles en los últimos cuatro años. El dinero está. ¿Cuál es el problema con las... Mira, para este año bancas tienen sus cuentas corrientes de setecientos millones. Tarnas, trescientos. Arequipa, doscientos cincuenta. Cajamarca, ciento ochenta y nueve. ¿Cuál es el problema? Porque el problema es que las mineras no pagan cano. Más aún, el mensaje de Castillo ha sido que en Líbano quedamos con el dinero y no llega a la provincia. Es mentira. Se está engañando a la población. Primero, el mensaje es catorce presidentes regionales sentenciados por corrupción. Estamos hablando Cerrón, Santos en Cajamarca, Acurio, Oscoruma, Oscoruma en Ayacucho, Rodríguez en Moquegua, Aguirre en Madre de Dios, Velázquez, Guillén en Arequipa. Es bueno. Estos son sentenciados. No ganamos nada a tener al señor Santos en prisión o al señor Álvarez en prisión si no recuperamos el dinero. Segundo, ¿en qué han invertido el dinero? Te invito a que tú veas en Tumbes un monumento al árbitro. Muy bonito, a los árbitros. En Junín hay un monumento a la maca, en Cuterro hay una estatua de la libertad y en Celendín hay un monumento al sombrero. ¿Ya? Bueno, pero no hay inversión en educación que tú planteas. Gracias, amigos. En otros se nos fue el tiempo. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Hermano peruano, en estas elecciones no permitas que el comunismo llegue a causar el terror y la miseria en nuestro país. Esa historia ya la conocemos. ¡Luchar con armas en la mano! ¡Viva! ¡Ahora la cultura democrática! El 29 de mayo de 1989, el comunismo mató a mi padre. No podemos permitir que vuelva nuevamente ese virus que mató a más de 70 mil peruanos en todo el Perú. Que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Que en la teoría del poder uno va a quedarse. Y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. Ayacucho le dice no al comunismo.